¿Pero qué me estás hablando? Me estás diciendo que Chávez daba vivienda gratis, que daba todo gratis, bueno, pero Chávez se murió. Sí, exacto, pero igual los planes siguieron, ¿por qué? Porque era una gran masa de pobreza que había en el país antes de Chávez. Pero vos estás en contra de lo que hizo Chávez. No, yo lo que estoy es en contra de que no hubo supervisión de a quienes le daban ayuda, de que no hubo control, porque había zonas muy chetas, así como esta, a las cuales, por ejemplo, supongamos que en una esquina libre le pusieron una vivienda así, de gente que no estaba apta para vivir ahí, y al final ellos se convirtieron en los delincuentes de la zona. ¿Pero cómo gente que está apta y no está apta para vivir en un lugar? Una vivienda es una vivienda, no existe gente apta o no apta. No, sí existe, porque tú no puedes dañar una sociedad con personas que están corrompidas, bañadas. Pero lo que vos llamás personas corrompidas, no sé, habría que verlo, porque es un sistema educativo moral que refiere a lo que estás... O sea, ya son gente que de formación de hogar no hubo, o la hubo muy mal. O tuvieron una muy mala vida porque vivieron una cadena de siglos de opresión y despuntaron en una reacción hacia todo eso que les ha pasado durante siglos. Exacto, entonces cuando te dan algo, bueno, lo dañan. Pero antes de Chávez había gente que no tenía ni siquiera documento y no sabía ni leer ni escribir. Analfabetismo, obvio. ¿Es cierto o no? Sí, sí es cierto. ¿Él trabajó en que eso no siga sucediendo, sí o no? Sí, es cierto. Ah, bueno. Yo puñe a Chávez, yo tengo a Chávez. Ah, bueno. Pero Maduro no es Chávez. No. Chávez puso comedores en los barrios, lo que se decían aquí, villas, para la gente que no... El salario no alcanzaba para mantener a su familia, asistía a un comedor y comía. Pero la discusión que nosotros teníamos era sobre las políticas de Macri. Macri es un gobierno que pidió 50.000 millones de dólares al FMI. Un gobernante que está pidiendo semejante suma de dinero, no está produciendo el mismo dinero. Entonces no puede decir que él está generando producción ni trabajo. Porque ni siquiera está generando él lo que está pidiendo prestado. Ok, yo te puedo entender ese punto. Que igual una ayuda extranjera... Pero no es una ayuda, no es una pequeña ayuda, es una barbaridad lo que pidió, es astronómico. Pero el tema es ese, el tema es que... No, lo que pasa es que tú no la conoces. Y la deuda que pide la estatiza para que la paguemos todos sin hacer usufructo de ella. O sea, empieza a ser un montón de manganetas que culminan en la estatización de una deuda que no va a ser usada por la gente, sino que la usa él electoralmente y como forma de gobierno y de negociado y metiéndose en inferencias de políticas que hacen a cuestiones nacionales vulnerando la soberanía de la nación en base a las riquezas que él... Yo lo que sí te digo con sinceridad es que aquí todo tiene un factor. Es pluma. Es como que o estás con el imperio o estás en contra. Y estar en contra ya vimos lo que pasa. Mira el día de hoy Venezuela. Bueno, no. Vos te sentís un escarmentado, ¿está bien? No, no escarmentado. No, estar en contra del imperio. Esto yo ya lo discutí muchas veces. Esto ya lo discutí muchas veces. Lo que vos llamás el imperio... Son varios imperios, no es uno solo. O sea, es que Macri lo haga por qué quiere. Es quizás porque hay presión externa. Pero si él fue toda la vida así. Nada, pero nada que ver. Sí, Chávez lo dijo cuando... Nada que ver. Él era enemigo de Chávez antes de ser presidente de la nación. Macri era enemigo de... Chávez lo dijo en el 2002. Cuando él intentaron tumbar, que se lo llevó a secuestrar. Y murió, aparte, por un cáncer medio raro. Sí, exacto. Él lo dijo. Le dijo que a él le llegaron agentes del norte a ofrecerle cómo era el plan de gobierno que él tenía que hacer. Y bueno, eso lo hacen todo el tiempo en todos los países. Él se rehusó y bueno, él sabía que ya se era la sentencia de muerte. Lula también se rehusó y hay diferentes personas que se han rehusado. Y está muy bien que lo hagan porque si no, no tiene sentido elegirlos como presidente. Ah, ¿y hoy en día? Pero es una ridiculez lo que me estás planteando, de que no se lo puede enfrentar. No, lo que estoy planteando es que... Cuando ellos tuvieron la mayor crisis económica en el 2008, entre el 2008 y el 2011, cuando hicieron un globo inflacionario, un paquete de dinero falso, que los bancos de ellos los tuvieron que salir a hacer un salvataje, ellos en la propia Wall Street, todos los corredores de bolsa, con los créditos de vivienda que hicieron y que rompió toda la economía norteamericana, los tipos quedaron aplastados por la economía china y por el euro. La moneda dólar, ¿sí? Estaba por debajo de lo que valía el euro. Claro. Entonces, pará, 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 pará. No, 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 estuvieron así, así, a nada de irse a la recontra mierda, la gran nación norteamericana. Es mentira que no se los puede enfrentar. No sé. Es mentira que no se los puede. No hay imperio que dure mil años, ¿ok? Eso lo demuestra la historia. Yo lo único que te digo, es mentira que no se los puede enfrentar. La lógica de que no se los puede enfrentar es lo que te hace que no hagas nunca políticas que, aparte yo no estoy hablando de hacerles la guerra a ellos, yo lo que estoy hablando es de defender la soberanía propia y siendo muy inteligente, muy astuto, se puede. Exactamente, la Argentina tiene ejército. Pero no se... Porque ellos no sé, porque ellos tratan todo con calmita con Corea del Norte, con el mismo Israel, que le han vendido tanta cantidad de armas que ahora. Porque tenía armas nucleares, tal cual. Porque Israel dice que no, Estados Unidos, bueno, pero vamos a hablar. Aquí todos se miden fuerza. Depende de la inteligencia que tengas en tu modo estratégico de gobernar. Depende de qué generes en la opinión pública mundial sobre tu forma de proteger la soberanía. Sabes fue un monstruo. Depende de varias cosas, depende de varias... Sabes fue un monstruo porque existía Néstor, porque existía Lula, porque existía... En Paraguay existía Lugo, porque existía Evo Morales, porque existía Bachelet en Chile, sino Chávez tampoco existía, hermano. Exacto, pero era que toda esa unión, toda esa cadena que parecía ser como que el bloque solio de Latinoamérica iban a inclusive estar frente a su propia moneda de intercambio, el sucre. Y perdón, la idea de la patria grande, la gran idea de la patria grande, tampoco se había realizado, ni tampoco eran idílicos todos esos gobiernos que tenían problemas también todavía y que tuvieron errores y aciertos. Pero a comparación de lo que es la derecha internacional... Yo pienso que ese fue como que el momento en el que se pudo y no se pudo. Pero a comparación de lo que es la derecha internacional, un desastre. Y después, que todos los gobiernos tienen funcionarios que roban, yo no tengo dudas, pero que la democracia es un sistema imperfecto, desastroso, deplorable, que es porque no son democracias reales ni participativas, ni tienen forma directa de participación porque no hacen ninguna situación de parlamento asambleario. Cuando se habla de parlamentarismo no se da una participación real descentralizada de poder, donde haya independencia y donde no se vote por banca, digamos, que cada voto sea voto de conciencia y apoyado a nivel popular. Todo eso es fantástico, son discusiones interesantísimas. Y son peleas que había que dar y que hay que dar y que hubo que dar y se perdió un momento histórico totalmente. Ahora, de ahí a decir que lo único que queda es servir al imperio, ¿no? Porque antes de eso... No, es que yo no digo eso. Yo simplemente digo que quizás siempre se culpa algo al gobernante. Más no saben qué tipo de presiones enfrentan ellos con el imperio. Pero, ¿y a quién vas a culpar? No sé, ¿un payaso que pasa por la calle? No, el día de mañana tú te montas ahí y quizás estás amenazado con quién sabe qué tipo de armas... Pero no te candidas... Si vos no estás dispuesto a aceptar presiones, si vos no estás dispuesto a hacer lo que hizo Allende en Chile... Escuchame, Allende estaba dispuesto a dar la vida y la dio. Si vos no estás dispuesto a hacer eso, no asumas la presidencia de ninguna nación, pero no solamente de ninguna nación, no asumas la presidencia de ningún partido político si no estás dispuesto a dar la vida por las convicciones que tengas. Si la discusión va a ser, ay, se cede a las presiones y que... Ah, bueno, entonces me estás dando la razón a mí. No, pero exacto, es que... Las convicciones de Macri son de derecha. Yo lo contrario, si no te estoy diciendo que no nunca realmente sabe a quién se enfrenta. ¿Sí me entiendes? Pero si es amigo de Trump, ¿cómo no va a saber a quién se enfrenta si es amigo de Trump? ¿Sabes qué? Pide un préstamo, lo pide y ya, ¿por qué? Está bien, igual... Mirá, yo lo que sé es que su gabinete está lleno de payasos peligrosos y que él es un payaso peligroso también. Y que sus ideas y el modo de expresarlas que tiene y su demagogia mata gente. Y no la mata en un día, la mata con una firma a un plazo de 30 años o más porque el retraso en el que entras es terrible. Y después, lo único que se ha multiplicado son las financieras, la especulación, digamos. Vos caminas cuadra por cuadra y dice liquidación, cierre, nos vamos, chao, un bajado de cortinas constante. ¿Cómo me vas a decir que ahí trabaja? Bueno, desde que llegué listo y sigo pasando y ya las veo normales. No veo que hayan liquidado, ni cerrado, ni bajado. No, pero ¿por dónde caminó? Yo camino toda la... Parece que una estrategia de marketing, o sea, decirte que ya no vamos, que le quedamos solo para que compres más. No, no, no. Yo vi locales vaciados y acá dos cuadras... ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Que es infernal, no hay ni gente en la calle y es un auto para allá, un auto para allá. Son 250 millones de autos de cana. Otro que pasó por la cuadra de allá. No sé, es una ciudad policial, es ciudad ratti, ¿me entendés? Es imposible decir que la gente que vive en la calle es mala porque está todo el día vigilada. Está todo lleno de cámaras, está todo lleno de gente armada que es amenazante que cada vez tiene más poder sobre el pueblo. Y te digo, acá, seis dos cuadras para allá, ya vas a ver tres locales cerrados que estaban abiertos hace tres meses. No, no, no. Ya, vaciados, ¿eh? No tienen más nada adentro ni nada. Y si te digo por todos los barrios que yo camino, pero no la podés creer. No la podés creer. Igual eso va a ser tomado por alguno del comerciante, obvio. Hay cosas que vos las cerras... Cuando vos cerrás una fábrica, mataste un montón de familias, hermano. No es que... Bajá la persia en una fábrica... Chao, se fue todo para mierda. Ya, ya, va a hablar muchísimo más. Después, sobre Chávez y Maduro. No tiene nada que ver Chávez y Maduro. Maduro es una dictadura lo que instaló. No tiene nada que ver con Chávez. No es Chávez. No, no tiene nada que ver, solo lo sabemos exactamente. Bueno, pero yo me la pasé años diciéndolo y se cagaban de risa. Me decían que estaba loco, que qué sé yo. Y no estaba loco, tenía razón. Pero bueno, intentaron. Y creo que eso fue una... Algo que él mismo hizo para decir que su vida corre peligro y que va a cerrar la frontera. No, bueno, igual, obviamente, los enemigos que tiene son peores que él, la mayoría. Los que tienen chance de llegar al poder, digamos. Porque también hay una izquierda que es enemiga de él que no tiene chance de llegar al poder, pero ni remotamente, digamos. La derecha no tiene dos neurones. Bueno, viste, cómo es. Por eso es que muchos nos hemos ido, porque en verdad no vemos futuro a corto. Pero claramente, lo veo. Es como que, bueno, elección, se montó alguien de derecha, no. Está bien. Y bueno, acá hay un montón de gente que se fue del país cuando las políticas que hacía el país las hacía de la rúa, que eran muy parecidas a las de Macri. Y se fue a la mierda un montón de gente. Una fuga de cerebros, científicos, artistas, de todo. Se fueron, un montón de gente se fue del país en ese momento. Y era un gobierno muy similar al de este tipo. Y el de este tipo yo te diría que en varios aspectos es peor incluso. Aunque el otro era desastroso. No sé, es difícil superar, comparar un desastre con otro. Se va a la avenida, ¿sabes? ¿Cómo? A mí me parece poco probable que pueda salir presidente de vuelta, salvo que siga haciendo persecución judicial partidaria, digamos. Pero incluso así, montado al eslogan de la anticorrupción, digamos, que es el trabajito de batalla de él. Todos los diarios empiezan a publicar noticias de que... Así, tiene la patilla rota. Así es.